Hola, soy Fernando Soler, profesor de formación profesional y en el tutorial de hoy vamos a coger una pieza de plástico y vamos a construir un modelo del macho y de la hembra pero sin utilizar impresora 3D ni nada, lo vamos a hacer con muy poco dinero de hecho lo vamos a hacer con esto, con plastilina usando la plastilina vamos a recrear el macho y la hembra de ese molde y vamos a estudiar la pieza en mayor detalle Podréis comprobar que el sol todavía está saliendo he preferido madrugar para ver si evitamos el sonido de las chicharras de fondo Supongo que sabéis a lo que me refiero ¿Conocéis los moldes para hacer helados caseros? Pues esto es lo que vamos a estudiar Otro día ya estudiaremos la capucha de fuera que también es muy interesante y veremos un molde con placa flotante ¿Por qué hemos seleccionado este molde? Bueno, pues porque es un molde muy sencillito es un molde donde vamos a ver que la parte fija hace de hembra y es por donde entra la inyección la parte móvil hace de macho y es donde tenemos los expulsores y no tenemos ningún elemento extra complicado Ya veremos en posteriores vídeos el análisis de otras piezas que requieren moldes más complejos pero vamos a empezar por el principio Desde un punto de vista estructural podemos destacar como lo que hace del palo en sí tiene aquí unos nervios que lo que van a conseguir es darle mayor resistencia, mayor dureza para que no se rompa frente a este movimiento Lo mismo podemos decir del palo donde cogemos tiene también aquí unos nervios para que sea más resistente y luego vemos que el palo no es exactamente simétrico tiene una pequeña doblez para que sea más ergonómico para cogerlo así con el dedo gordo Asimismo vemos aquí unos agujeros que son los que van a conseguir que aquello que congelemos se coja bien al palo y por tanto se quede bien cogido lo que es el polo en sí Esto en cuanto a lo que es el nivel estructural Luego si lo analizamos desde un punto de vista del molde que es lo que verdaderamente nos interesa vemos como aquí tiene una rebaba Se puede comprobar que aquí hay una rebaba y esa rebaba continúa también a ver si podemos verla bien esa rebaba continúa también por aquí ¿De acuerdo? Y la podemos encontrar también aquí abajo y su continuación aquí Esto nos da muchísima información porque quiere decir que aquí vamos a tener una parte del molde y aquí la otra y este va a ser el movimiento de separación del molde cuando se abre y se cierra y eso lo sabemos porque justamente la rebaba va en esta dirección Si la rebaba estuviese en esta dirección quería decir que se separan así lo cual ya sabemos que no tiene mucho sentido porque estos agujeros no habría manera de hacerlos Bueno, sí que habría manera pero sería mucho más complicado ¿Y qué otras cosas interesantes podemos encontrar en esta pieza? Que nos digan cómo está hecho el molde Bueno, pues aquí encontramos el punto de inyección ¿Y qué más cosas podemos encontrar? Bueno, pues por ejemplo en el lado opuesto donde tenemos el punto de inyección tenemos aquí aquí efectivamente podemos encontrar una marca de un expulsor aquí encontramos otra marca de un expulsor aquí encontramos otra marca aquí detrás encontramos otra marca y aquí encontramos la otra marca del expulsor que tenemos y vemos que están enfrentadas enfrentadas a donde está el punto de inyección quiero decir, aquí tendríamos las marcas del expulsor y aquí tendríamos la marca de la inyección Esto es lo habitual digamos lo más estándar lo más sencillo la inyección está en la parte fija que hace de hembra ¿Por qué? Porque la inyección tienes que hacer la entrada del plástico los canales de distribución en caso de que los haya y esto resulta más sencillo en la parte fija que en la parte móvil mientras que los expulsores suelen estar en la parte móvil porque digamos que lo estándar es que esta sea la que haga de macho y sabemos que es el macho el que se lleva la pieza ¿Por qué? Pues porque como es el que hace los recovecos interiores tiene mayor rozamiento con la pieza y entonces cuando el molde se separa en ambas partes ¿Vale? Cuando se separa el macho y la hembra la parte fija y la parte móvil entonces como el macho tiene más rozamiento con la pieza es el que arrastra la pieza detrás y por tanto es aquí donde ponemos los expulsores para poder expulsar la pieza Veréis que muchas veces digo macho y hembra como sinónimo de parte fija y parte móvil lo cual no es cierto a veces la parte fija podría ser de macho o de hembra y viceversa lo mismo con la parte fija lo que pasa es que digamos que lo más sencillo sería que la parte móvil hiciese de macho y la parte fija hiciese de hembra así es que a veces los usaré de sinónimos aunque estrictamente no lo son sin embargo aquí hay una cosa importante que tenemos que considerar vamos a ver esta pieza es simétrica prácticamente si no es por esta pequeña desviación donde va el dedo para hacerlo más ergonómico entonces hemos dicho si aquí está la inyección esta parte la parte que hace de macho que será la parte móvil se mueve hacia atrás y por tanto es la que tiene los expulsores bueno y como sabemos si es simétrica que se lo va a llevar la parte móvil y no la parte fija es decir como sabemos que esta parte la parte móvil es la que va a hacer de macho pues eso es algo que vamos a provocar nosotros ¿cómo? pues como hemos dicho que aquí hay que generar estos agujeros con el molde evidentemente si resulta que esta parte de aquí es la que tiene los expulsores la que tiene la curvatura para el pulgar entonces será esta parte de aquí la que tendrá estos agujeros llegarán hasta el final y chocarán contra esta parte de aquí la parte fija que hará de hembra que será plana y de esa manera conseguiremos que sea esta parte móvil la que hará de macho porque será la que hará los agujeros y por tanto la que tendrá mayor rozamiento con la pieza y cuando se abra el molde la que se llevará la pieza detrás pues ala sin mayor dilación vamos a construir el molde plastilina plastilina ¡Gracias! 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 aquí es donde vamos a poner los machos que salgan hacia afuera porque este va a ser la parte móvil va a ser el macho y por tanto queremos que sea quien se lleve la pieza cuando se retire ¡Gracias! nos aseguramos que ponemos lo que va a tener que hacer la hembra ¡Gracias! bueno pues ahora que ya tenemos este modelo de lo que es el molde de esta pieza ahora ya podemos analizarlo en mayor detalle como vemos aquí la hembra es plana es decir la hembra no va a generar estos agujeritos que tenemos aquí porque lo que queremos como vemos en principio son perfectamente simétricas la hembra y el macho pero hemos roto la simetría con estos pequeños machitos de aquí que son los que harán los agujeros eso hará que cuando se retiren cuando se separe el molde cuando se separen la parte móvil de la parte fija la pieza se venga aquí se venga con esta parte y no con esta otra parte y de esa manera los expulsores que están aquí ¿de acuerdo? son los que expulsarán la pieza vamos a marcar los expulsores que no se han quedado marcados vamos a marcarlos nosotros vale pues ya hemos marcado los expulsores los podemos ver aquí ¿de acuerdo? y de esa manera se entiende mejor entonces vamos a ver cómo funcionaría este molde bueno pues lo primero que tendríamos sería que la parte móvil se aplastaría contra la parte fija ¿de acuerdo? y se quedaría cerrado así y entonces por aquí por la parte fija inyectaríamos el plástico que se inyectaría por esta zona de aquí abajo donde sabemos de aquí justo aquí abajo donde de hecho se nos ha quedado marcado el puntito de inyección que es justo ese punto de ahí entonces se cerraría el molde se inyectaría el plástico y una vez el plástico se hubiese enfriado se separarían la parte móvil de la parte fija se nos habría creado dentro la pieza y entonces ahora al salir los expulsores retirarían la pieza y ya tendríamos nuestra pieza lista ¿qué cosas interesantes podemos comprobar en este modelo de nuestros moldes que habitualmente nos puede resultar un poquito más difícil de imaginar? bueno pues podemos ver todo lo que es la huella todo lo que es el hueco ¿de acuerdo? donde se va a crear la pieza por ejemplo podemos ver aquí los nervios podemos ver aquí todo lo que sería el escudo del helado podemos encontrar aquí los machitos se puede ver a marca los expulsores tenemos algunos detalles importantes más de los que podríamos hablar por ejemplo cuando miramos el punto de inyección este puntito de aquí que tenemos aquí ¿de acuerdo? vemos que tiene una forma efectivamente como si un pequeño cilindro hubiese pinchado aquí el plástico ¿eso a mí qué me parece indicar? bueno pues a mí me parece indicar que aquí ha habido una inyección con aguja si además miramos la base del helado veremos que aquí aparece un número 21 ¿eso qué quiere decir? pues quiere decir que en el molde en el que se está fabricando esta pieza por lo menos se están fabricando 21 piezas a la vez si no más sabemos que por lo menos 21 porque hemos encontrado el número 21 esto es lo que se llama el número de huella y quiere decir que esta es la pieza que se hace en la huella número 21 esto es muy importante lo veremos en otros tutoriales más adelante pero básicamente porque si la huella número 21 saliese defectuosa pues ya sabríamos que esa huella es la que está dando problemas no tenemos que empezar a decir bueno y cuál es de todas la que está dando problemas entonces viendo este puntito que tenemos de esa aguja de inyección y teniendo en cuenta que hay muchas huellas en este molde yo supongo que lo que tenemos en este molde son cámaras calientes es decir para que el plástico pueda llegar caliente a todas las partes del molde tenemos unas cámaras que calientan el plástico y luego lo van a inyectar en las huellas eso es lo que deduzco yo en definitiva lo que esto quiere decir es que el modelo del molde que nosotros hemos hecho en realidad es el modelo de una huella no del molde el molde en sí sería mucho más complejo tampoco hemos puesto los canales de refrigeración de los que hablaremos en otros tutoriales lo que me interesa de todo esto es resaltar el hecho de que en la pieza y en sus marcas está la historia de cómo se ha fabricado esa pieza por ejemplo como hemos visto viendo la forma de la inyección podemos saber mediante qué sistema se ha inyectado y suponer muchas más cosas del molde viendo las rebabas de los puntos de unión viendo dónde están las marcas de los expulsores podemos suponer qué parte es la que va a tener los machitos para llevarse toda la pieza es decir que en realidad cada pieza tiene en sí escrita toda la información de su fabricación y el resto de características de la pieza que no sean características de fabricación son cuestiones de diseño cuestiones para el uso de la pieza como ya hemos visto aquí el caso de los nervios por ejemplo así que sin más que coger una pieza mirarla saber un poco de moldes o algo más que un poco pero bueno sabiendo de moldes cogiendo una pieza y mirando piezas podemos aprender muchísimo sobre el mundo de la inyección de plásticos mirad qué cielo más bonito no dicen que aquí en madruga Dios le ayuda bueno pues en futuros tutoriales veremos otras piezas a través de las cuales sacaremos otros moldes más complejos y todo mirando la pieza mirando su historial mirando sus marcas y bueno pues si te ha gustado ya sabes dale a suscribir aprieta la campanita para que te vaya avisando de todos los vídeos que van saliendo y nada nos vemos en los futuros tutoriales hasta luego a las nueve y media de la mañana han empezado hoy ha empezado una y todas detrás todas detrás que nos vemos en la próxima